¿Será que hay corazones de escarpada? Las sierras y peligrosos caminos habitaos por alimañas y bandidos que viven de robarle besos a las chicas bonitas? ¿Será que hay corazones de escarpadas serranías por los que vagan, los que andan encerrados en su pellejo? Para ellos pedimos comprensión y amnistía Para los que siempre intentan Para los que nunca logran Para los que miran la vida de frente y no se acojonan Para los dispuestos a ceder Porque cedieron Hasta el último De sus besos Creyendo que el amor era un boomerang Y todavía esperan su regreso Música ¿Será que hay corazones de junco y marismas Que sólo habitan los pájaros de invierno Para quedarse en junio secos y vacíos? Música ¿Será que hay corazones de polvo y arena? Música Que el viento caliente amontona y desordena Y ciegana cualquiera Que se atreva a mirarlos de cerca Música Para los que siempre intentan Música Para los que nunca logran Música Para los que miran la vida de frente y no se acojonan Música Para los dispuestos a ceder Porque cedieron Música Hasta el último De sus besos Música 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 Y todavía esperan su regreso Música Pensando que el amor era un boomerang Música Y todavía esperan su regreso Música 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 Música